El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 9 de Febrero, Salmo 36. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Pon tu vida en las manos del Señor. En él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen, igual que el sol de mediodía. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios. Sus pasos son seguros. Rectas y sabias son las palabras del justo. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, él es su amparo. A quien en él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Rectas y sabias son las palabras del justo.